Número 2 A ver. ¿Quién quiere medir el carrizo? Yo. 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 A ver como se mide y en brazos. Aquí a media. En brazos, Daniela agárralo. A ver tu, Angelita, Daniela. Agárralo y mídelo. Cuántos brazos tuyos mide el carrizo? Ve contándolo. Aquí llevas uno. A ver. Y de acá? Cuántos llevas? Dos. Y de acá? A ver. Cinco. Muy bien. Estábamos. si no puede tener manzitiación de todos ellos. Estamos tratando de conocer las mujeres que abató. Y nosotros le aboramos las varillas. El Papa, todo es todo. Así que, estamos noselimendo. La gente se llama el cimento, el número de tallas. ¿No hay pulas? Uno. ¿No hay pulas? Dos. Dos. ¿Voy? Tres. Dos. Baje. Cuatro. No hay que. En lengua, yo me voy a poner en tallas. Pero, me usen ven por acá, no acá, acá. Y también... Y también lengua, yo me estoy adentro. Hola, entonces. Y entonces, martes en la noche, para que, una vez, una vez, una vez. Y una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Ya, tendré que, una vez, una vez. ¿Quién o lo cuento? Tengo que, una vez, otra vez, una vez. ¿Por qué, una vez? Tengo que, una vez, una vez, una vez. Yo la vez, una vez más, una vez, una vez. Porque acá tenemos que la gente en el bar, para que todos viven con una gente las más bienvenida y eso se puso. Entonces, había muchos elementos, estos elementos y estas cosas hubieran de ver dónde se dice el género. A veces a veces las más bienvenidas, se han dejado de ver las mismas cosas y se han dejado de ver qué y se les da por eso. A veces las más bienvenidas se han dejado de ver qué pasa por eso, so me si me buscí mamita y mamachi nele ha kunye usasa que mamachi am hojolla, y jipe tamo joo y pamam tataya na ke me usim en to nele tomita yo na kekechi benpo nele teke panu akari jipe tamnenka kari, en to yunita huxi jipe tamama hojolla un bakapo gatim toa ama ama teke panu porque men uba tataya o que la gente está viviendo. La gente está viviendo en casa. La mamá, hemos visto que vivimos porque ven por acá y lloramos. Casi en calle se sacaron. Vivimos en casa. Por eso, vivimos en casa. En casa, vivimos en casa, vivimos en casa, vivimos guate, y mejor amos y po-pochi. Aquí se ha ido, aquí ya está, en los vecinos y en Bahama, donde murieronen musician supply y también se mataron al padre, un padregruppo que viene dentro de nuestro homeownersismo, desde que nos encontramos todos los novios del vecino y no cont scripturales. Uy, vaca, bata yun ayukapibayoto y toki mamnenenka. Ni la me ujiawa y u yoreme, u me hipe tam tu nenengiwa tewa. Por eso tuki amtataya nake u me usima ke mamtataya ta me fiaba porque me u me hipe tam nenengiwa yuntomite mama yona ke hipe tam nenka teko. Por eso eme amtataya machikem ane u me hipe tam.